¡Papá! ¡Quiero ir para allá! ¡Vamos! ¡Oh, wow! ¡Es una sirena! ¡Hola, pequeña! ¡Ay! ¿Por qué el vidrio ha desaparecido? ¿Cómo hiciste eso? ¡No deberías estar aquí! ¡Sal! ¡Ah! ¿Qué? ¡Solo es mi imaginación! ¿Tal vez no fue tu imaginación? ¿Dónde están tus padres, niña? No tengo padres. Vivo en un orfanato. ¡Oh! ¡Pobrecita! ¿Seguro te gustaría tener una mamá muy amorosa? ¿No es así? ¡Sí! ¡Muchísimo! ¡Quiero que seas mi mamá, por favor! ¡Es que aún soy muy joven para ser mamá! ¿Pero te ves tan triste? ¡De acuerdo! ¡Te adoptaré! ¡Horror! ¡Me acabo de adoptar una sirena! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Nos vamos a casa! ¡Ay! ¡Nosotros también queremos una mamá sirena! ¡Ay! ¡Ándale, papito! ¡Ay! ¡Qué hermoso lugar! ¿Realmente eres una sirena? ¡Claro que sí! ¡Pero es un secreto! ¡Oh! ¡No te creo! ¡Demuéstralo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¿Ahora sí me crees? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Sí te creo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira cuántos juguetes! ¡Ah! ¡No hagas travesuras! ¡Detente! ¡Ya déjame hacer travesuras, Gwen! ¡Tama! ¡Tama! ¡Ah! ¡Ya para! ¡Ya, Gwen! ¡No hagas eso! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Wen! ¿Qué pasa con tus ojos? No sé de qué hablas. ¡Sólo te estoy enseñando cómo puedo colgarme de la cama! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Lo haces genial! ¡Ah! ¡Wow! ¡Tú también eres genial, mamá! ¡Bájate! ¡Vamos a comer! ¡No quiero! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero! ¡Ser mamá es más difícil de lo que pensaba! ¡No estaba lista para algo así! ¡Qué asco! ¡En este lugar no tienen idea de cómo cocinar! Tenemos que hacer algo. En la ciudad aparecen cada vez más y más sirenas. Y el número de gorgonas se mantiene igual. Buenas tardes, disculpen. ¿No les gustó el platillo? Disculpen, ¿qué ocurre? ¡Largo de aquí! ¿Acaso no ves que estamos ocupadas? Hacen falta más gorgonas en nuestras filas. Para que no sean a ciudad de sirenas. Pues sí, ¿pero dónde las encontramos? Hay que revisar todas las noticias de Cris y Casalandia. Quizás averigüemos algo. Exacto, empecemos a buscar. ¿Saben qué? Según nuestro código de vestimenta, no pueden usar lentes de sol en este lugar. ¡Ya nos fastidiaron! ¡No estamos hablando! ¡Te lo buscaste! Eso te pasa por ser tan aburrido. La próxima vez lo pensarás dos veces. Ahora hay que buscar la información. ¡Ya deja de dar vueltas! ¡Siéntate a comer! ¡No quiero! ¡Ya me tienes cansada! ¿Por qué eres tan desobediente? ¡Siéntate y come! ¡Aún no tendrás fuerzas! ¡Es un asco! ¡Esta supo es asquerosa! ¡Mira lo que hice, mamá! ¿Cómo hiciste eso? ¿Convertir la sopa en piedra? ¿Pero cómo? Dime, ¿habías hecho esto antes? ¡Ajá! Cuando me enojo, puedo convertir las cosas en piedras. Entonces, lo que pasó antes no fue un producto de mi imaginación. Es obvio que tiene magia, pero ¿quién será? Tengo que buscar en los libros sobre las criaturas mágicas. No sé nada de ellas. ¡Ay, mamá! ¡No me estás poniendo atención! ¡Pues toma pausa! ¡No, Gwen! ¡Para! ¿Qué estás haciendo? ¡Para que aprendas a no hacerme enojar! ¡No, detente! ¡Deja de hacer esas travesuras! ¡Si no puedes controlarte, tendrás que usar lentes! ¡No, Gwen! ¡Cálmate! ¡Gwen, no! ¡Ah! Yo creo que nosotras somos las únicas corgonas que hay en toda la ciudad. Yo digo que sí hay más. A ver, lee esto, tonta. Haré que pagues por llamarme tonta. Te no tienes merecido. Mis serpientes destrozarán a las tuyas. Cuando acabe con ellas, tus serpientes quedarán para experimentos. ¡Alto! Ya me tienen harta con sus peleas. Tranquilícense y ya al fin somos hermanas. Alice fue la que empezó. La próxima vez, mis serpientes morderán a las tuyas. Mientras ustedes estaban peleando, encontré algo. Miren esto. Hace un año, en Crazy Casalandia, hubo un huracán muy poderoso. Muchas personas quedaron heridas. ¿Y qué? Pues muchos hogares de las gorgonas fueron destruidos. Miren, ¿ya ven? ¿Entonces ya no hay más gorgonas? Sigue leyendo. Viene la mejor parte. Varios niños de esa área quedaron huérfanos. O sea que hay varios niños gorgonas regados en orfanatos por toda la ciudad. Oh, en familias adoptivas. Debemos encontrar a cada uno de esos niños y llevarlos con nosotros. Y así es como nuestro clan va a aumentar. ¡Súper! Vamos a apurarnos. Tenemos que revisar toda la ciudad. Aprende a controlar tu enojo, Gwen. No me jales. Eres mala, mamá. Ya cálmate. No te quites los lentes, ¿de acuerdo? ¡Sé buena, niña! Está bien. ¡Mamá! ¿Puedo jugar con ellos? Claro, pero recuerda nuestra promesa. Con lentes y sin enojarte. ¡Ajá! Y bien, ¿seguro tienen envidia de que una sirena me adoptó? No, de hecho, nosotros no te queremos. ¡Mejor vamos a jugar! Vaya, a mi pequeña le gusta presumir. Mientras voy a leer. Tengo que averiguar qué clase de criatura es Gwen en realidad. Bien. Serpientes en la cabeza. Así como las tiene Gwen. Ajá. Pueden convertir en piedra solo con la mirada. ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡No, Gwen! ¡Cálmate! ¡Dámelo! ¡No, por favor! ¡Ese es su peluche! ¡Uy! Pero qué niños tan gritones, ¿no es cierto? Seguro que ninguno es de los nuestros. ¡Si no quieres dármelo, lo tomaré yo misma! Vaya interesante. ¡No! ¡Fío! ¡Estuvo cerca! ¡No te quites los lentes! ¡Tienes alergia al sol! Nada interesante. ¡Suéltame! ¡Quiero seguir jugando! ¡Salgamos de aquí! ¡Rápido! Por culpa de esos lentes, por un segundo creí que era una gorgona. ¡Oh, vaya! ¿Pero qué es esto de acá? ¡Increíble! Aquí habla sobre gorgonas. Después de todo, esta niña podría ser una de nosotras. En ese caso vamos a encontrarla. ¡No podemos perderla! ¿Por qué no me haces caso? ¿Lo metiste? ¿Qué te comportarías? ¡Me tienes harta! ¡Quiero otra mamá! ¡No, no, no, no! ¡Deja eso donde estaba! ¡No te atrevas! ¿Por qué intentabas convertir a esa niña en piedra? ¡No intentaba hacer nada! ¡Estás loca! ¡Estás paranoica! ¡Eres tan desobediente! ¡Quiero una mamá que sea como yo y no una sirena! ¡Dios mío! ¿Qué te pasa? ¡Estás fuera de control! ¡Quiero ir con los míos! ¡Con los que son como yo! ¡Rayos! ¡No terminé de leer mi libro! ¿Ahora qué pasa? ¡Vuelve a enchufarla! ¡Cielos! ¡Creo que dejé mi libro en la banca! ¡Yo no te dejaré secar! ¡Wen, prende eso de inmediato! ¡Vay por mi libro! ¡La detesto! ¡Rayos! ¡Mi libro ya no está! ¿Estás buscando esto? ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos las criaturas de las que habla este libro! ¡Tienes a nuestra niña y vamos a recuperarla! ¿Es suya? ¡No entiendo de qué están hablando! ¡Tu hija es una gorgona igual que nosotras! ¡Así que debes devolverla! ¡Tiene que unirse a nuestro clan! ¡Gorgona! ¡Sí es cierto! ¡Cómo no me di cuenta desde el principio! ¡Son mis enemigas! ¡La adoptaré! ¡No dejaré que se la lleven! ¡Qué olor tan raro! Aquí apesta pescado, ¿no? ¡Vaya! ¿Acaso eres una sirena? ¡Eh! ¡No! ¿Por qué piensan eso? Vamos a averiguarlo ahora mismo. ¡Ah! ¡Ya me lo imaginaba! ¡Nuestra pobre niña fue adoptada por una sirena! ¡Es una vergüenza! ¡Oh no! ¡No me hagan daño! ¡No! ¡Esperen! ¡Se me ocurrió algo mucho mejor! Mientras ella está aquí tirada, buscaremos su casa y nos llevaremos a la niña. ¡Una excelente idea! ¡Adiós, pececita! ¡Aún tendremos tiempo de encontrar y exterminar a todas las sirenas! ¡Esto parece una pesadilla! ¡Mi pobre Gwen se ha quedado sola en casa! ¡Tengo que llamar a mis amigas sirenas para que salven a Gwen! ¡Hola, Betty! ¡Ven a mi casa de inmediato! ¿Estás segura de que esta es su casa? Pero claro, ¿acaso no sientes ese olor a pescado? Estamos dando cringe. ¿Para qué nos pusimos esos disfraces? Hay que engañar a la niña para que salga de la casa. Nos haremos pasar por vendedoras de juguetes. ¡Hola! ¿Se encuentra alguien en casa? ¿Quiénes? ¡Vendemos juguetes! ¡Abre la puerta! ¡Wow! ¿Por qué se quedó callada? ¡Pequeña! ¡Abre la puerta! ¡Hola, gorgonas! ¡Dios, sirenas! ¿Cómo llegaron antes que nosotras? ¡No permitiremos que se lleven a Gwen! ¡Lárguense! ¡Sí, cómo no! ¡Las vamos a sacar de aquí ahora mismo! ¡Cantamos! ¡Voy a quedarme! ¡Su canto está aturdiéndonos! ¡Es peligroso para las gorgonas! ¡Debemos correr rápido si no nos quedaremos tontas! ¡Mamá! ¡Lo tienen bien merecido, tontas! ¡Su canto es horrible, señoras! ¿Dónde está mi mamá? ¡Todo está bien! ¡Tu mamá regresará pronto! ¡Mientras vamos a jugar! ¡Apenas logramos escapar de esas sirenas! ¡Nos la van a pagar por esto! ¡Asquerosos peces! ¿Y qué haremos? ¿Cómo vamos a llevarnos a la niña? ¿Qué tal si llevamos a esa sirena a juicio? ¿Qué? Pues sí, existe el juzgado de sirenas. Si descubren que adoptó a una gorgona, le quitarán a la niña de inmediato. Ajá. Muy bien, entonces hagamos una denuncia en nombre de otra sirena. Escribe. Buenas tardes. Yo, una tonta sirena, deseo hacer una denuncia anónima. ¿Y qué más? ¿Crees que ellas mismas se digan tontas? ¿Qué importa? Además, es cierto. Bien, continúa. Mi muy odiosa vecina sirena, que se llama Tina, ha adoptado a una muy hermosa gorgona. Eso suena sospechoso. ¿Por qué nos llamarían hermosas? ¡Ay, ya cálmate! ¿Qué más le agregamos? ¡Ya sé! Deben tomar medidas porque criaturas tan horribles como nosotras no deberían tener hijos tan bonitos. ¿Está bien? Ajá. ¡Es lo máximo! Ahora, vamos a enviarlo por correo. ¿Pero cómo? ¿Acaso no saben cómo funciona el correo de sirenas? Es muy sencillo. ¡Vaya, eres una genio! Y ahora esperar que nuestro plan funcione. ¡Por fin estoy en casa! Espero que las chicas hayan llegado a tiempo y Gwen esté bien. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Una carta? ¡Buenas tardes, Tina! Hemos recibido información de que has violado la ley de las sirenas número 533 al tener a una gorgona en casa. Esta es una citación. Debes presentarte en el tribunal para testificar de inmediato. ¡Dios mío! ¡Cómo se enteraron! Tina, logramos alejar a las gorgonas. Gwen está a salvo. ¿Qué es esto? Tina, ¿Estás bien? ¡No! ¡Me citaron en el tribunal de las sirenas! ¿Qué? ¡Mamá, ¿qué sucede? ¡Ponte los lentes! ¡Vamos a una audiencia! ¿Podrías explicarnos qué pasó? ¡Descubrieron que he adoptado a Gwen! ¡Quieren llevarme a juicio! ¡Rayos! ¿Eso significa que te la van a quitar? ¡No quiero que eso pase! ¡Hija! ¡Pase lo que pase! ¡No te quites los lentes y no te enojes! ¡O de lo contrario nos van a separar! ¡Mamá, ¿qué está pasando? No permitiremos que se lleven a tu hija. Gwen usará lentes y nosotros diremos que no es una gorgona. ¡Pórtate bien en el juicio! ¡Sólo quédate callada y no digas nada! ¡Vamos, tenemos prisa! ¡Oigan! ¿A dónde me llevan? ¡De pie todos! ¡El juicio dará comienzo! ¡Me das asco! ¿Adoptó a una gorgona? ¡Qué horror! ¡Esto es una vergüenza para todos nosotros! ¡Pueden sentarse! Esta mañana recibimos una denuncia anónima por medio del alcantarillado cerca de los lagos de las sirenas. Estoy segura que fue obra de las gorgonas de que una sirena llamada Tina ha adoptado a una gorgona. ¡Objeción! ¿Quién es usted? Testigo de la defensa. La niña no es una gorgona. Solo mírenla. ¿Y entonces por qué lleva lentes? ¡Es que ella es ansiaga! Eso es terrible. Eso es terrible. ¡Este señor es malo! ¡Mamá, sálvame! ¡Es mentira! ¡La niña no está ciega! ¡Usted es malo y horrible! ¡No, ¡Hueynaldo! ¿Qué has hecho? ¡Mamá, perdóname! ¡Ay, rayos! ¡Mi cuerpo sigue siendo de piedra! ¡Me mintieron! ¡Su hija es una gorgona! ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable! ¡No! ¿A dónde me van a llevar? Con criaturas iguales a ti. ¡Ay! ¡Por fin se me pasó! ¡La condeno a tres meses de trabajos forzados! ¡No! ¿De qué clase de trabajo sabía? ¡Lavar el acuario del centro comercial! Gracias a todos se da por concluido este juicio. ¡No se lleven a Gwen! ¡Esperen! ¡Hay que seguirla! ¡Te va a encantar tu nueva familia! ¡Son iguales a ti! ¿Y no me van a regañar por convertir todo en piedra? Por supuesto que no lo van a hacer contigo. ¡Esperen! ¡No se lleven a Gwen! Las reglas fueron hechas para cumplirlas. Ella pertenece a un clan enemigo. Gwen, ¿quieres quedarte con tu mamá, Tina? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dilo! ¡No! ¡No quiero que nadie me vuelva a regañar por ser como soy! ¡Excelente! ¡Sube al auto! ¡No! ¡M Gwen! ¡No quiero que se la lleven! Tranquila, todo estará bien. Buenas tardes. Hemos logrado recuperar a la niña Gorgona y queremos entregársela a ustedes. ¡No puede ser! ¡Se ha hecho justicia! ¡Ha sido un placer! Cariño, por fin volviste a nuestro clan. ¡Qué bonito es todo aquí! Digan, ¿me van a regañar por convertir todo en piedra? Pero claro que no. Toma este plato y come lo que gustes. Por tus venas corre nuestra sangre. Eres una Gorgona. ¡Y debes lucir hermosa! ¡Wow! ¡Qué hermosas! ¡Ahora me veo como ustedes! Y debes cambiarte de ropa. No podemos perder el estilo. ¡Oh! ¡Me encanta estar aquí! ¡Vaya! ¡Son tan encantadoras! Las serpientes adoran que rasquen sus pancitas. Me siento tan bien como si estuviera en un cuento de hadas. Y además no me regañan. Quiero quedarme a vivir con ustedes. Tranquila, jamás te dejaremos ir. ¡No puedo vivir sin Gwen! ¡Ya me había acostumbrado a ella! ¿Pero qué podemos hacer? Somos sirenas. No podemos juntarnos con gorgonas. Y mucho menos adoptarlas. ¡No me importa! Me he cariñado mucho con ella. Incluso extraño sus travesuras. para que aprendas a no hacerme enojar. ¡No, detente! ¡Deja de hacer esas travesuras! ¡Ya es suficiente! ¡La voy a recuperar! ¡Por fin estoy seca! ¿Están conmigo? Esto va contra todas las leyes de las sirenas y podríamos terminar en la cárcel. Pero eres mi amiga y te ayudaré. Yo también. Te veías tan feliz con Gwen. Que me arresten si quieren, pero haré todo lo que esté en mis manos. Gracias, chicas. También porque las gorgonas son malvadas. Estoy segura de que podrían lastimar a Gwen. ¡Las quiero, chicas! Y nosotras a ti. ¡Ya basta! Tienes que ser una niña obediente. ¿Por qué me están regañando si ustedes dijeron que podía hacer travesuras? Las gorgonas somos la élite del mundo mágico y tú actúas como si fueras una loca. Tienes que controlar tus emociones. No puedes usar la magia sin pensar, ¿oíste? Estás castigada. Oh, ¿para qué son las serpientes? Como castigo por tu mal comportamiento tendrás que limpiar sus escamas. Usando tu cepillo de dientes. ¡No! ¡No quiero! Pero, ¿por qué? Extraño a mi mamá Serena. Ella no me castigaba y hasta jugaba conmigo. ¡Vamos, apúrate, porque tardas tanto! Creo que se nos pasó la mano. ¿Qué tal si se deprime y se nos escapa? De acuerdo, habrá que ser más consideradas. Ok, ya deja las serpientes. Te llevaremos al centro comercial para que te distraigas y para que dejes de lloriquear. Ojalá me encuentre a Tina por ahí. que cansado estoy de este castigo. Espero volver a ver a Gwen pronto. ¡Suéltame! ¿Wen? ¡Wen! ¡Es ella! Te pedimos que no hicieras travesuras. Por poco conviertes toda la tienda en piedra. Es muy importante que te controles. ¡Estoy aburrida! ¡Quiero jugar! ¿Qué haces? ¿Acaso quieres revelar nuestro secreto a todo lugar? ¡Mi mami! Oye, ¿a dónde vas? Te extraño. Quiero volver contigo. Y yo a ti, mi niña. Pronto estaremos juntas de nuevo, lo prometo. ¡Qué niña tan desobediente! ¡Ya fue suficiente para mí! ¡Seguridad! ¿Qué ocurre? ¡Su sirena está molestando a nuestra niña! ¡Sáquenla de aquí! ¡Oye! ¡No, no! ¡No me toquen! ¡Mamá! ¡Debes esperar! ¡Pronto nos volveremos a ver! ¡Te voy a extrañar! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Sirena! ¿Por qué no estás limpiando el acuario? Quizá deberíamos darte más trabajo ya que tienes tanto tiempo libre para ser tontelada. ¡Mamá! ¡Recógela! ¡Mi pobre niña! ¡Ya sé! ¡Necesito pedir ayuda a mis amigas! ¡Chicas! ¡S.O.S! ¡Tu forma de actuar es inaceptable! ¿Cuándo vas a aprender a comportarte? ¡Regresenme con Tina! ¡Cállate! ¡Te enseñaremos buenos modales! ¡Regresen a la niña! ¡Sirena! ¿Qué hacen aquí? ¡Venimos a rescatar a Gwen! ¡Es hija de nuestra amiga! ¡No! ¡Es una de nosotras! ¡Bien! ¡Vamos a luchar! ¡Wen! ¡Aléjate! ¡Los convertiremos en piedra! ¡Ni lo intenten! ¡No pueden contra nosotras! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡No se peleen! ¡Ja, ja, ja! ¡Son muy escurridizas! ¡No puedo convertirlas! ¡Ay, eso no! ¡Ay, no! ¡Basta de pelear! ¿Estás bien? ¡Dijemos que Gwen decida con quién quiere quedarse! ¡Wen, ya dilo de una vez! ¡Es que no sé! ¡Ustedes son como yo y supongo que debería estar con ustedes! ¡Ah, sí se habla! ¡Pero quiero estar con mi mamá! ¡Mamá, corramos! ¡Ay, no! ¡Están escapando! ¡Lévanse rápido y es hora de darles una lección! ¡Ya se escaparon! ¿Dónde están? ¡Rayos! Creo que las perdimos. ¡Hay que separarnos y buscar a la pequeña! ¡Bien! ¡Tenemos que pensar dónde escondernos de las gorgonas! ¡Mamá, te extrañé tanto! ¡Yo también, chiquita! Nos están siguiendo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No! Tranquila, somos nosotras. Hemos venido a salvarlas. ¡A tú ahí! ¡Policía de sirenas! ¡Nos encontraron! ¡No dejaré que te aparten de mí! ¡Sumérjanse! Luego nadaremos a mi casa y podrán esconderse allí. ¡Gwen! ¿Estás lista? ¡Pero no sé nada! ¡Pues tendrás que aprender! ¡Vamos rápido! ¡Espero que lo logren! ¡Nos van a arrestar, ¿verdad? ¡No, no te preocupes! ¡No dejaré que te lleven! ¡Ríndanse! ¡La casa está rodeada! ¡Perdón por todas las travesuras! ¡Eres la mejor mamá del mundo! ¡A pesar de que eres muy joven! ¡Gracias! ¡Tú también eres la mejor! ¡Todos apártense! ¡Vamos a entrar! ¡Ok! ¡Vamos a correr! ¡Prepárate! ¿A dónde vamos a correr si estamos en el baño? ¡Ah! ¡Otra secreta de las sirenas! ¡Quédate quieta! ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? ¡Ríndanse ya! ¿Qué? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Chicos, acaban de ver nuestro video sobre sirenas, así que escriban si les gustó o no. Hoy tuvimos de todo, sirenas, gorgonas... ¡Todo lo que les encanta! Creo que de seguro les gustó porque a nosotros nos fascinan las sirenas y supongo que a ustedes también. Escriban en los comentarios. Chicos, miren nuestras colas que tenemos ahora. ¡Opa! Solo miren esta cola, creo que es la mejor de todas. Sin duda. Está genial. Es una cola muy calientita, de hecho. Claro, pero no la puso solo porque sí, porque hoy tenemos un vlog desafío súper interesante. Vamos a hacer... Más bien, vamos a intentar hacer el hula hula con nuestras colas. Está súper difícil. Porque ni siquiera podemos girarlos de manera normal. ¿Ahora no quisieras hacerlo con la cola? ¿Y cómo girarlo con una cola? Hacerlo con las piernas. Creo que las escamas nos ayudarán. Vamos, empecemos. Que sean dos personas a la vez. ¿Quién empieza? Yo paso. Tú. ¿Pero por qué? Yo pasé. Pues si no ya está lista, entonces que lo haga con Betty. Vamos. ¡Vamos! A la primera que se le caiga el hula... Pierde. Pierde. Oh, vaya. Entonces tendremos el primer round, el segundo round, el tercer round, o quizás solo sean dos. El premio para los ganadores será sushi y los que pierdan deberán pagarlo. Bien, ya estamos listos, así que... Vamos. Tres, dos, uno, ¡ahora! ¿Qué pasó? Se perdió. Es que el cabello me estorbó, se me soltó. solo aguantaste tres segundos. Pues estás un paso más cerca de pagar el sushi. Bueno, perdí. Ahora la siguiente pareja. ¡Vamos! Vamos, cuenta regresiva. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ariel es la ganadora! ¡Ay, ganó por unos milisegundos! No es cierto. ¿Cómo no? Sí. Bueno, chicos, Tyler y yo perdimos, así que el tercer round es entre Ariel y Betty. ¡Vamos! Bien, el tercer round es para determinar quién es la ganadora, así que solo puede haber una. Y parece que a Tina y a mí nos toca pagar el sushi. ¡Sí! Bien, ¿están listas? Sí. Esto se va a poner intenso. Una batalla épica. Tres, uno, ¡wow! ¡Vamos, ¡vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ariel ganó! ¡Sí! ¡Ariel! ¡Ya se me antoja mi sushi! Muchísimo. Bueno, chicos, ¿qué les digo? Pero nos van a compartir un poco de casualidad. ¿Aven? Estoy a dieta, así que por mí está bien. Claro que les compartiré porque los quiero muchísimo. ¡Gracias! Nosotros también te queríamos. ¡Los queridos! ¡Los queridos! Bueno, chicos, nosotros vamos a comer sushi. Mientras tanto, denle like, suscríbanse, activen la campanita y todo eso y dejen sus comentarios mientras vean... ¡A los deslotes! ¡Los! ¡Por culpa de esos lentes por un segundo! ¡Chin! ¡Concéntrate, por favor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hay que continuar! Esto ya no es normal. Me dio comezón en el ojo. No me pregunté nada. ¡Ayúdeme, por favor! ¡Aquí tienes un espejo! ¡Sí! ¡Puedes ver! ¿Cantamos? Las sirenas y las gorgonas de Tintin Lan están enemistadas. ¡Ya déjame en paz! ¿Qué es lo que quieres? ¡Oh, no! ¡Abre esa puerta ya o te arrancaremos las escamas! Ahora sí, dinos, Tina. ¿Quién eres? Cuéntanos la verdad. ¡Ok! Hoy es la noche de luna llena. Es hora. ¿Pero qué demonios está haciendo ella aquí? ¿Acaso quieres ser una sirena? ¡Tú no puedes estar aquí! ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Quién crees? ¡Eso duele! ¡Vete de aquí! ¡Rayos! ¡Se testó las luna llenas! ¡Se te transforma! ¡Estás acabada! ¡Shh! ¡Ah! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Eso no puede ser posible! ¡Sólo fue un sueño! ¿Qué tantos susurras? ¿Ahora hablas sola? ¿Por qué mejor no hablas con nosotras? ¡Ah! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Ay, por Dios! ¿Qué? ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ayúdame a cargarla! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy soñando, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Claro! ¡Y todas estamos alucinando! ¡Ayer en la noche dio un paseo por el lago! ¡Caray! ¡Hay que buscarte un escondite! ¡Vámonos de aquí, ¿sí? ¡Ah! ¡Perdón, Miss Christie! ¡Es que estábamos... ¡Estábamos haciendo fila! ¡Siéntense! ¿Dónde está Tina? ¡Ah! ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella está muy enferma! ¡Perdón! ¡Por llegar algo tarde! ¡Oh! ¡Pero ya se recuperó! ¡Ya lo veo! ¿Tina, ¿se encuentra todo bien en tu casa? ¡Sólo curiosidad! ¡Sí! ¡Todo está perfectamente bien! ¿Por qué me haces esa pregunta? ¡Es que pareces un poco agitada! ¿Sucedió algo? ¡No! ¡En absoluto! ¡Ah, sí! ¡Pues te lo mostraré! ¿Ya van a empezar con sus tonterías? ¡Pero qué rayos hacen! ¡Eres un imbécil! ¡Me mojaste la ropa! ¡Oh, no! ¿Y a esta qué demonios le pasa? ¿Por qué se va del salón de esa forma? Ah, seguramente fue al baño. Es que tiene dolor de estómago. ¡Ay! ¡Pero qué extraña es esta chica! Espero que muy pronto resuelva esos problemas estomacales. ¡Estuvo cerca! ¡Rápido! ¡Hay que encontrarla! ¡Está en el baño! ¡Ajá! ¡Alto ahí! ¿A dónde van? ¡Al baño! ¿Necesitamos tu permiso? ¿Las dos? ¿No lo pueden hacer solas? ¡A un lado tenemos prisa! ¿Y no será que van a ir a ver a su amiga con escamas? ¿Cómo? ¡No sé de qué me hablan! ¡Ey! ¡Ay! ¡Se nos escapan! ¡Salgan de ahí ahora mismo! ¡Tarde o temprano la atraparemos! ¡Ábranos! ¡Aludiremos a toda la escuela que tienes cola de pez! ¡Rayos! ¿Pero cómo lo saben? Olvídalo. No saben nada. Solamente juegan contigo. ¡Sirenita! Vamos a abrir esa puerta y a darte un buen baño. ¡Me choscan! ¿Y cómo se enteraron? Cuéntanos, ¿cómo es que pasó esto? ¿Recuerdan la leyenda de que si uno va al lago de las sirenas en la luna llena, te conviertes en sirena? Yo pensaba que solamente era una leyenda. Y además, había una especie de monstruo, pero no pude verle la cara. ¡Shh! ¡Abre esa puerta ya! ¡O te arrancaremos las escamas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Váyanse de aquí de una vez! ¡Qué pesado eres! ¡Oh, no! ¡Ese es Tyler! ¿Qué hacemos? ¡Oh, ya sé! ¡Dina! ¿Estás ahí? ¡Dale un segundo! ¡Es que tuvo un accidente! ¡No le digas eso! ¡Va a pensar que es otra cosa! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Gracias, chicas! ¡Diner! ¡Me alegro tanto de verte! Me dijeron que estabas enferma. ¿Qué te pasó? ¡Ah, sí! Creo que fue algo que comí. Yo quería invitarte a una fiesta en el lago. Van a ir todos mis amigos. ¿No te gustaría que nadáramos juntos? ¡Oh! Es que no me siento cómoda. Yo ni siquiera conozco a tus amigos. Entonces vamos. Va a ser muy divertido. ¡Tyler, espera! ¡Aún no estoy lista! ¡Ay, no seas tímida! ¡Vamos! ¡Rayos! ¿Pero qué va a hacer? Esto me huele mal. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! Hace mucho calor aquí afuera y tú con ese abrigo. ¿En serio no tienes fiebre? ¡Ay! ¡Sí! No me siento nada bien. Solo vine por algunos minutos y me iré a casa. ¡Oigan! Vengan para acá y únanse al grupo. ¡Hola, Tyler! ¿Y tú por qué tan ridícula? ¿Por qué tienes un abrigo? ¿Y a ti qué te importa? ¿Y por qué no te quitas eso ya? ¿Estamos en un lago? ¿O acaso escondes algo? ¡No estoy escondiendo nada! ¡Pues vamos! ¡Diviértete! ¿Pero qué te pasa, idiota? ¡Ella está enferma! ¡Rayos, rayos! ¡Tina, espera! ¡Idiota! ¡Tina! ¡Tina, ¿en dónde te metiste? ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Sí, soy Sirena! Supongo que ya no quieres nada conmigo. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Creo que me va a dar un ataque! ¡Me ha dejado! ¡Ahora estoy sola! ¡Cierto! ¡El aniversario del pueblo! ¡Y para celebrarlo el director iba a hacer una fogata! ¡Ay, cielos! ¡Ya lo había olvidado! ¡Oh, vamos a ver de qué tanto se ríen! ¡Hola, Mr. Harry! ¡Oh! ¡Llegaron justo a tiempo! Pues ahora les voy a contar la leyenda de los habitantes de nuestro pueblo. ¡Oh! Quizá nos diga algo sobre las sirenas. La leyenda dice que en nuestro pueblo siempre ha habido sirenas y gorgonas. y se detestan mutuamente. ¡Oh! Y se dice que sus descendientes todavía viven aquí. ¡Oh! ¡Ay, por Dios! ¿Y cómo lucen las gorgonas? No lo sé, pero sí sé que su mirada te pone tieso. ¡Oh! ¡Kacy! Vamos, tenemos que ir con Tina y contárselo todo. ¡Mr. Harry, ya tenemos que irnos! ¡Nos vemos luego! ¡Ah, pero acaban de llegar! Y aún no he contado la historia del espeluznante director de la Escuela Fantástica. ¡Oh! ¡Llevo todo el día escondido en los arbustos! ¡Ya estoy harta de esto! ¡Mira, ahí está! ¿Está a punto de que la delatemos con los compañeros? ¡Tenemos que decirles a todos quién es! ¿De qué se están riendo? ¿Por qué de repente se meten conmigo? Porque nosotras sabemos quién eres y pronto lo sabrán todos en el pueblo. No sé cómo es que se han enterado, pero si le dicen una palabra ¿alguien? ¡Oh! 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 ¡Ups! No tuvimos nada que ver. ¡Córrele, córrele! De todas formas, no podrás escapar. Amigos, miren a esta tina. ¿Dónde está? Yo no la veo. ¡Rayos, está escondida. Ustedes son raras. ¿Nos quieres ver la cara? ¿Dónde la vas a acabar? Pes asqueroso. ¡Rayos! ¿Y ahora cómo me bajo de aquí? ¡Caray! Otra vez ustedes. ¿Qué demonios quieren? ¿Dónde dejaron a su amiga la apestosa? No hemos terminado con ella. Pues no lo sabemos, la estamos buscando. Por cierto, ¿tú no sabes por qué siempre llevan esas gafas? Pero sí sé que su mirada te pone tieso. ¡Caray! ¡Son gorgonas! ¿Cómo nos dijiste? ¡Era mejor que te calles! ¡Toma ya! ¡Oh, no! ¿Pero qué fue lo que le hicieron? ¡Dioblos! ¡Nos descubrieron! ¡Huyamos de aquí! ¡Eva! ¡Eva, despierta! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, oh! ¿Sí? Tina, apúrate. Tenemos que ir al teatro. ¡Un minuto, mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¿Estás bien, Tina? ¡Sí! ¡Sí, mamá! ¡Ya voy a salir! ¡Royos! Tina, ¿te sientes mal? ¡Maldición! ¿Y ahora qué le voy a decir? ¡Caramba! ¿Cómo le hago para secarme? Tina, ¿estás bien? Tina, voy a llamar a una ambulancia. ¡Oh, rayos! ¡Rápido, por aquí! ¡Mi hija se desmayó en el baño! ¡Tina! ¡Tinushka! ¡Tina! No se preocupe, señora, vamos a ayudar a su hija. ¡Señorita, puede escucharme! Tina, hijita, ¿qué te pasó ahí adentro? Me has dado un gran susto. Pensé que te habías desmayado. Permíteme, tenemos que examinarla. ¡No es necesario que hagas eso! ¡Me encuentro bien! ¿Qué te hizo pensar que me había desmayado? Pues es que te escuché como que te caíste y además no me contestabas, hijita. ¿Acaso te parece gracioso? O sea que solo era una broma, nos deben una multa por falsa emergencia. ¡Con permiso! ¿Ya viste lo que ocasionas? Llamé a una ambulancia en vano y todo fue por culpa de tus tonterías. ¡Fuiste tú la que se puso toda loca! ¿No tienes vergüenza? Yo me preocupé muchísimo por tu culpa. ¡Pues de hecho fue tu culpa! ¡Y por cierto, no voy a ir al teatro! ¡Odio a mamá! ¡Quiero estar sola! ¡No hay nadie por aquí! Mejor voy a secarme y a caminar. ¡Tarda mucho! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es demasiado! ¡Seguro que aguanta mal! ¡Hola! ¡Gacy! ¡Por favor, ven rápido al lago de las sirenas! ¡Necesito ayuda! Oye, ¿por qué estabas en el lago tú sola? ¡Te dijimos que no te metieras en problemas! ¡Yo tan solo quería darme un baño! ¡Pero no sé por qué todavía no me seco! ¡Tal vez esas gorgonas te lo impiden! ¿Qué? ¡Eso no importa! ¡Ruego te lo contaremos! ¿Sí? ¡Ya estoy harta de ellas! ¡Estuve una hora petrificada! ¡Tenemos que esconderte para que tus padres no te vean así! ¡Puedes quedarte ahí un rato en lo que pensamos que hacer! ¿Y qué le voy a decir a mi mamá? ¡Hay que decirles que estás enferma y que no quieres que nadie te vea así! ¡No sé por cuánto tiempo voy a poder ocultárselo! ¿Qué demonios está pasando aquí? Tina no quiere que la vean en su estado. Ah, ¿cómo sabe? Ella... está enferma. Sí, ella está en... depresión. Tina, ¿esto es una broma? ¡No me entes con cosas! Comprenda, es una adolescente y quiere estar sola para... superarlo. Bueno, más vale que me digan la verdad. Espero que pronto te sientas mejor. Uf, funcionó. ¿Y por qué no ha vuelto Tina a la escuela? ¿Ya no quiere venir a clases? Es que está enferma, super enferma. ¿Y se puede saber qué es lo que tiene? ¿Acaso padece de dormilóncitis? Ella tiene una enfermedad muy grave e inusual. Cállate. Ya mejor no le des ideas. Parece que Tina decidió que iba a tomarse unas vacaciones. Bueno, está bien, porque yo la voy a visitar. ¡Ah, no! ¡No puede! ¿Y por qué no? Ah, ¿y si es contagiosa? ¡Eso a mí no me importa! ¡Ya me vacuné contra cada enfermedad posible! Creo que estamos perdidas. ¿Cómo fui capaz de hacerle eso? Salí corriendo como un cobarde. Voy a pedirle disculpas y preguntarle qué está pasándole. No la veo. ¿Dónde estará? Bueno, voy a buscarla. ¡Tina! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿Qué haces aquí? ¡Te asustaste al vermelluista de mí! Bueno, perdóname, yo no me lo esperaba. Es que nunca había visto algo así. ¿O a poco tú no te asustarías si es la primera vez que ves a un monstruo fantástico en tu vida? No quería llamarte un monstruo, yo quería decir que eres fantástica. Así está mejor. Tú eres realmente preciosa. gracias. Y además eres única. Si quieres, vamos al lago para que me enseñes lo que sabes hacer. De verdad, me interesa descubrir más sobre ti. Me encantaría, pero mi cola no se deshace. Parece que se ha atascado y no puedo caminar así. Eso significa que tendré que cargarte. Mamá te va a ver, no podemos. Pues salimos por la ventana. Increíble. ¿Y bien? ¿Te sigo gustando? Y mucho. Te tenemos, sirena. No le queda mucho tiempo. Pronto todos sabrán la verdad. Eso ha sido espectacular. Cuidado. Y tu look no me asusta en lo absoluto. Incluso me gusta mucho. Escóndete. Tina, soy tu profesora Miss Christy. Solo vine a ver cómo te encontrabas. Adelante. Muy bien, a ver, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás detrás de la cortina? Eh, pues lo que sucede es que tengo una enfermedad muy grave y no quiero contagiar a nadie y tampoco quiero que nadie me vea. ¡Achú! ¡Uy, salud, Tina! Sí, de verdad que estás enferma. Hasta tu voz suena más grave. Por favor, dime cuáles son los síntomas. ¿Acaso tiene algo que ver con tus piernas? ¿Con las piernas? Pues no, no le pasa nada a mis piernas. Bueno, o quizás le tienes alergia al agua. ¿Por qué me haces esas preguntas? Y además, nadie tiene alergia al agua, eso no es posible. ¿O acaso te gustan las lunas llenas? Ok, ya basta. Necesita irse, tengo temperatura. Sí, ya lo veo. Ella sí que es toda una mentirosa. ¿Qué visita tan extraña? Creo que ella sabe lo que te está pasando. Bien, hay que buscar. Aquí tiene que haber algo sobre sirenas y gorgonas. Al escritorio de Miss Christie, a lo mejor esconde algo. ¡Mira esto! Las sirenas y las gorgonas de Tintin Land están enemistadas. A ver, las gorgonas quieren exterminar a las sirenas y controlar a todos. ¡Mira! Las gorgonas pueden tener serpientes en la cabeza y cola de sirena. ¡Oh, cielos! Ellas pueden transformarse a su antojo. ¿Qué están haciendo? ¿Se les perdió algo en mi escritorio? Oh, Miss Christie, solo estábamos buscando algo para leer. Discúlpenos. Quiero que ustedes dos salgan de aquí y que no vuelvan a meter sus narices en mis cosas. Niñitas traviesas, siempre andan husmeando por ahí. Si no sales de ahí en este mismo instante, te voy a castigar. ¡No me toques! ¡No quiero salir! Necesitamos hablar con Tina. Bueno, las dejaré solas un momento, pero luego, Tina, tú y yo vamos a hablar. ¿Y ahora qué pasa? Tina, Miss Christie posee un libro muy antiguo y había fotos de gorgonas. Dan mucho miedo. Y decía que están cazando sirenas. ¡Tenemos que salvarte! ¡Qué horror! Por cierto, me vino a visitar Miss Christie y me hizo preguntas extrañas. Creo que ya lo sabe todo. Ok, chicas, ya váyanse a su casa. Tina necesita descansar. Ah, adiós, Tina. Espero que te encuentres mejor. Mamá está medio loca y ni siquiera tiene idea de lo que me está sucediendo. ¿Y esto? Las chicas me lo han de haber dejado. Bueno, a ver, justo tengo sed. ¡Oh, wow! Esta bebida es fantástica. Ahora tengo que ir a la escuela. ¡Chicas! ¡Por fin he vuelto a mi forma humana! ¡Oh, eso es genial! ¡Pero cómo! Pues me tomé la poción que me dejaron. Eh, al lado de mi mesita de noche. Tina, nosotras no te dejamos nada. ¡Como sea! Mejor síganme contando. ¡Yo ando con la gorgona! ¿Las estoy interrumpiendo? Ah, no, Miss Christie. Solamente estábamos hablando. Discúlpenos. Ahora sí, dinos, Tina. ¿Quién eres? Cuéntanos la verdad. ¿Soy una alumna? Tú te vienes conmigo y vas a confesármelo todo de inmediato. ¡Oh, espere! ¿Se la va a llevar con el director? ¡No lo haga! ¡Dina! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Esta escuela ya es como un manicomio. ¿Qué? No te lo esperabas, ¿verdad? Pues mira. ¿Y qué te parece, Tina? ¡La profesora! ¡Se parece a la gorgona del libro! ¡No la vean a los ojos! ¡No la vean! ¡Ay, no me tengan miedo! ¡Yo no pienso hacerles daño! ¡Dame la mano! ¿Por qué no me ayudas, ¿sí? ¡Oh! ¡Tina, no! ¡Te va a petrificar! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y cómo la ves, sirenita? ¿Entiendes? Y tú me tenías miedo. ¡Ya déjame en paz! ¿Qué es lo que quieres? ¡Tina, te sacaremos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora que salga de aquí, puedes darte por muerta. ¡Mis Christie también es una gorgona! ¡Oh, por Dios! ¡En este pueblo no queremos sirenas porque pertenece a las gorgonas! ¡Oye, no le hagas daño! ¡Déjala en paz! ¡Sospechaba que usted era una desalmada, Miss Christie! ¡Es una villana! ¡Es suficiente! ¡Ya no podemos seguir así! ¡Salgamos de aquí o va a atraparnos! ¡Oye, ni creas que te me vas a escapar! ¡Te voy a atrapar a ti y a tu asquerosa madre sirena! ¿Qué? ¿Qué tiene que ver mi madre? ¡Vámonos! ¡Mamá, es hora de que me cuentes qué sabes sobre las sirenas! ¡Oh, ese día ha llegado! ¿Pero qué día? Si hoy casi me aniquila Miss Christie en el lago. ¿Qué? ¿Estás bien, hijita? ¡Ella me dijo que tú también eres una sirena! ¡Ya dime qué está pasando! ¡Tengo mucho miedo! Perdón por no haberte lo dicho. Todos en nuestra familia son sirenas. ¿Qué? Cuando tú naciste, te llevé al lago de las sirenas y te sumergí en el agua a la luz de la luna. Eso es lo que hacemos con los niños de nuestra familia. A los 16 años, tú viniste al lago a bañarte a la luz de la luna para convertirte finalmente en sirena para siempre. He estado esperando a que hicieras esto y ese día ha llegado. ¡Cielos! ¿Es en serio? ¿Y tú me diste esa poción? Por supuesto, lo supe enseguida. Eso nos pasa a todas las sirenas. Es normal. ¡No puede ser! ¿Y hay alguna forma de dejar de ser sirena? Sí, tendrías que ir otra vez al agua en luna llena. ¿Por qué me lo preguntas? ¡Perfecto! Pues porque no tengo ganas de ser una sirena. Solo me ha traído problemas. Tina, ¿qué acaso estás loca? No puedes hacer eso. Es un regalo de nuestra familia. Es un don preciado que tienes que proteger. ¡Oh! Creo que esta noche hay luna llena. Voy a deshacerme de esta porquería. ¡No! Tina, espera. No vayas a hacer eso. ¡Déjame en paz! Es mi vida y yo decido lo que voy a hacer. ¡No lo hagas! ¿He esperado tantos años este momento? Nuestro clan es muy antiguo y debemos proteger al pueblo de las gorgonas. ¡Pues encárgate de eso tú sola! ¿Cómo ha podido? Yo que he sacrificado todo por ella. Siempre quise que fuera el orgullo de nuestra familia. ¡Oh! Ya regresó. Sabía que volvería a sus cabales. ¿Cómo te va, Anita? ¡Por fin te hemos encontrado! ¡Ah! ¡Ya es suficiente! Ahora que salga la luna dejaré de ser una sirena y por fin volveré a ser normal. ¡Tina, no! ¡No lo hagas, por favor! ¿Por qué no? ¡Ya no quiero ser una sirena! ¿Qué dices? ¡Eso es parte de ti! Y yo te quiero tal y como eres. ¡Eres increíble! Lo siento, pero hoy habrá luna llena y voy a hacerlo. ¡No voy a dejar que hagas esto! Solo sé tú misma y no hagas tonterías. ¡Hola a todos! Amigos, qué bueno que se quedaron para ver su favorito ¡Blog! Y el día de hoy tenemos un desafío. Tenemos aquí unas galletas y el chiste es que tendremos que lanzarlas o hacer que rueden, no sé. El punto es que caigan en alguno de los vasos. Cada uno tiene algún tipo de líquido o comida, no sé. No sabemos lo que hay ahí. Sí, y esperemos que esté rico o quizás no. Ya veremos que nos toca, ¿ok? Bueno, yo creo que me gustaría que al menos fuera algo comestible, sabroso como el jugo, tal vez como leche o tal vez una mermelada o no lo sé, tal vez algo como una Nutella. Eso suena delicioso, ¿no creen? También podría ser, pero tiene que ser bueno, un helado es genial. Pero lo importante es que le atinemos a alguno de los vasos. Yo como aficionado de la comida quisiera probar una galleta con no sé qué, chup o quizás incluso mostaza porque amo la comida y creo que será delicioso. Bueno, chicos, no hemos decidido quién va a ir primero pero el plato está a mi lado, así que yo empiezo y ya después ustedes deciden quién es el que sigue. De acuerdo, entonces. Ok, vamos a dejar a las chicas primero, no necesitan el... Oh, eso suena bien. Bien, mientras todos hablaban yo me robé una galleta así que iré después. Chicos, silencio. Te vas a saltar el orden. Bueno, pues sí. ¿Cómo le hago la decisión? Como quieras, está bien. Intenta poner la costada en la mesa. Sí, así como un disco. Casi. Sí, casi lo logras. Sí, casi. Es el primer intento. ¿Otra vez? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡No! Oh, no. Uh, déjenme intentarlo una última vez. Uno, dos. Mia no puede, Mia falló. Sí. Bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, Mia, ya no lo intentes porque se nos están acabando las galletas, ¿sabes? Y las galletas van a saber a suelo. Sí. ¿Y por qué al suelo? A ver, ¿por qué no nos enseñas cómo se hace? Fácil. ¿Horizontal o vertical? Horizontal, sí. Pon la costada para que al menos se vaya a alguna parte. Bueno. Sí. Parece que lo he conseguido. A ver, a ver. ¿Qué? Es jugo de naranja. ¿Jugo de naranja? Eso está muy bien. Pero hay un problema. A ver, ajá. Pues aquí. ¿Meto las manos ahí o qué? Sí, sí. Así es. Esto se ve apetitoso. Sí, ahora tienes jugo de naranja en tus manos. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sí, está bueno. Con notas de naranja y Oreo. Súper. Qué suerte. Eso no, sí. ¿Puedo ir yo? Ahora ya sabes cómo. Yo no te recomendaría repetir esto en casa. Yo tampoco, no está mal. Bien. Otra vez. Ya solamente nos quedan unas pocas galletas, así que cuídalas, ¿de acuerdo? Solo es una. Ahí va otra vez. ¿Es el mismo? Sí. Es igual que el mío. Me parece bien. Me pregunto si el día de hoy tendremos el desafío del jugo de naranja. Hoy es el día del jugo de naranja. No está mal. Me gustó. ¿Te gustó? Dame. Bueno, ya vieron esta. Ok, es un sabor normalón. Está bien. Ok. A ver. Vamos. Bien, nosotros... ¡Christy! ¡Christy! ¡Oye, oye! Parece que no es jugo de naranja. Es una nueva tendencia. A ver. ¡Es envaso con leche! ¡Wow! Bueno, el jugo también estaba bueno. Esa es la mejor combinación que existe. Bueno, con leche sí que ha de estar rico. Bueno, sí, sí. Igual con el anuncio. Como en el anuncio. ¡Yo también quiero! ¡Muchachos! Yo los... Vamos, creamos en ti. Dos y tres. Muy bien. Redoble de tambores. ¿Qué es lo que me tocó? Las cosas más ricas ya salieron antes. Así que me tocó. Es algo amarillo. Tal vez es de queso. Amigos, ¿recuerdan que les dije que me gustaba la comida? Pues creo que cambié de opinión. Resulta que tengo mostaza y... ¡No, no, no! ¡Amigos! ¡Amigos! Todos necesitamos una segunda toma. Hagamos una segunda toma. ¡No, no, no! ¡No! Come. Oigan, chicos, recuerden. ¡Te encanta comer! Yo voy a comer esto solo por ustedes. ¡Come con el dedo meñique! Porque si no fuera por ustedes, no comería esto. ¡Come con el dedo meñique! Por favor, come con el meñique. ¿A qué usa el meñique? Pues claro. Así no. ¡Mastica! ¿Qué tal? ¡Está rico! ¡Leche! ¡Tráiganle leche al pobre! ¡Está bueno! Toma algo de leche. Dame otra galleta, por favor. Creo que lo voy a hacer otra vez más. Creo que me gustó mucho este sabor. ¡Hay mucha mostaza! ¿Quién quiere probarla? Chicos, no lo prueben. No lo repitan en casa. Es un glotón. Cada quien tiene sus gustos. La mostaza es muy picante. Y esto de verdad que está muy picante. Creo que solo a mí me gusta, chicos. Perfecto. En verdad es delicioso. Creo que probamos todos sus sabores. Incluso le robé un poco a Alice para probarlo con el jugo de naranja. Sé que también participé. Sí. Muy bien, chicos. Les deseamos muy buen provecho. Y nuestro vlog ha terminado. Así que ahora vamos a los bloopers. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse ya. Qué pesado eres. ¿Qué? ¿Dónde dejaron a su amiga la apestosa? Pues no lo sabemos. No hemos terminado con ella. ¿Cómo estás, Anita? Finalmente te hemos encontrado. No hemos terminado con ella. Pues no lo sabemos. ¿Qué seguía? Hay que ver en... Más despacio. Por supuesto. Lo supe enseguida. Eso nos pasa a todas las sirenas. ¿Pero qué día? Si hoy casi me aniquilé en el lago Miss Christy. ¿Qué? ¿Estás bien, hijita? Por supuesto. Lo supe enseguida. No. Perdón por no haberte lo dicho. Pero todos en nuestra familia sin sirenas. Sirenas. ¡Sí! 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 Se siente muy bien regresar a casa. Vinieron a recibirme. ¡Wow! ¿Qué? No entiendo nada. ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué están ahí todos en boleta? ¡Wow! 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 ¡Tienes un cabello precioso! ¿Puedo tocarlo? ¡Claro que sí! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Es tan suave! ¡Genial! ¡Oigan, hola! ¿No ven que regresé a casa? ¡Daisy! ¡Hola, Tina! ¿Están bromeando? ¡Tiler! ¡Hola, Tina! ¡Qué bueno que has vuelto! ¡Oye, conoce a la nueva sirena! ¡Pero no quiero conocerla! ¡Como quieras! ¡Tienes una cola muy bonita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy bonita! ¡Yo también soy una sirena! ¡Miren! ¡Yo también tengo una cola! ¡Oh! ¿Y qué? ¡Ya todos la hemos visto antes! ¡Ariel es más cool! ¡Sí! 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 ¡Vaya amigas que son! ¡Estuve afuera por tanto tiempo y ni siquiera me recibieron como se debe! ¡Cielos! ¡Lo siento! ¡Lo que pasa es que Ariel es tan... ¡Eso! ¡En realidad, ella es tan... ¡Ella es tan qué! ¡Es una sirena normal igual que yo, eh! ¿Qué es eso? ¿Por qué gritas? Pues es lo que comen los peces. ¡Muerda el anzuelo y luego te pondremos en un acuario! ¡Y luego te encerraremos en un sótano! ¡Un pez tan feo como tú debe estar oculto de todos! ¿Por qué me están molestando? ¡Dejen en paz a Tina! ¡Sí! ¿Y por qué la defienden si a ustedes les gusta más Ariel que Tina? Sí, es una sirena genial, pero esta parece una trucha de pilucha. Bueno, vámonos de aquí, ya me aburrí. ¡Increíble! ¡Hasta las gorgones prefieren a Ariel! ¿Qué tiene de especial? Bueno, en resumen, Ariel es la famosa sirenita de los cuentos. Ariel vivía felizmente con su padre Tritón, pero un día se escuchó un fuerte trueno. Ariel y su padre se asustaron. Era la bruja Úrsula. Decidió arruinar la boda de Ariel con el príncipe. La agarró y... ¡Suelta a mi hija! Y lanzó a Ariel a un portal hacia nuestro mundo. ¡Ay, qué pena por el padre de Ariel! ¿Qué tonterías son esas? En el cuento no pasó eso. Ella es una mentirosa. ¡No! No todo lo que escriben en los cuentos es verdad. La historia de Ariel es muy cierta. Y cuando la conozcas, te darás cuenta de eso. ¡Ah, sí! Y por cierto, ahorita tiene una fiesta en la alberca. ¡Vamos, ándale! ¡Sí, sí, sí! ¡Atrápala! ¡Mira! ¡Sí, eso! ¡Muy bien! ¡Ahora toma! ¡Vamos, vamos! ¡Mira qué divertido! ¡Hola a todos! ¡Chicas! Estoy tan contenta de que hayan venido. ¡Hola! ¡Hola, Tina! ¡Hola! ¡Dariel! No le hagas caso. Es que Tina es... Olvídalo. Vámonos. ¡Chicas! ¡Está súper divertido aquí! ¡Únanse a nosotros! Ahorita vamos. Solo que antes tengo una idea. Deberíamos hacer un bonito video para Ariel. ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Ten cuidado! ¡Oh, rayos! Lo siento. No sabía que iba a pasar algo así. ¡Genial! Y Tina es una perdedora. ¡Ariel es la mejor sirena de todas! Pero, ¿cómo te secaste tan rápido? ¿De qué hablas? A cualquier sirena que tenga el contacto con agua le aparece una cola. ¿Acaso eres una mentirosa? ¡Oh! No soy una mentirosa. Solo que soy la hija del rey del mar y me puedo transformar cuando quiero. ¡Mira! ¡Ariel! 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 ¡A ustedes! ¿No van a ayudarme? Ah, lo siento, pero es que aún queríamos nadar un poco. Ajá. Si te quedas aquí, te vas a secar. ¡Tiler! Ah, ¿yo qué? Yo digo lo mismo que las chicas. ¡Inclusión! ¡Ariel! 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 ¿Qué le pasa? ¿Por qué no responde su teléfono? ¿Quién? ¡Tiler! Debió haber regresado de la piscina hace dos minutos. ¡Deja de gritar! ¡Tu Tyler se fue a llevar a Ariel a casa! Sí, cierto. De pronto se sintió mal. ¿En serio? ¿O sea, mi novio? ¿Está con una chica extraña? ¿Y no contesta su teléfono? Tina, cálmate. Ariel realmente se siente mal. Tyler solo le está ayudando. ¡Es mío! Vaya, te has vuelto muy celosa. Pero vean, ¿quién está desesperado de nuevo cambiando a nuestra pececita por otra? Pero no llores. Te hemos preparado un regalo. ¿Están locas? ¿Cómo creen que una sirena va a comer rollos con pescado? Se puede escuchar en los pasillos que Tina ha regresado. ¿Por qué gritas como loca? Estas idiotas me trajeron rollos con pescado. ¿Sí? ¡Qué divertido! Nada mal, chicas. ¿Cómo? Eso no se hace. Usted es la maestra. Tiene que castigarlas. No me digas lo que tengo que hacer. La clase ya empezó. Ve a sentarte. Y ustedes, chicas, tomen asiento. Solo le agregaré un poco de azúcar y te sentirás mejor. Aquí tienes. Gracias. Tiene un sabor muy raro. ¿Raro? Ay, parece que le puse sal en lugar de azúcar. Déjame hacerte otro. No digas eso. No, no. Sabe a agua salada. Igual como en casa. ¿Ya te sientes mejor? No. Tengo mucho sueño. Pero también tengo miedo de que me sienta peor mientras duermo. Entonces me voy a quedar contigo. ¿Podrías abrazarme? Así dormiré más rápido. Por supuesto. Eres tan genial. Perdón por hacerte pasar por todo esto. Solo que Úrsula seguramente me hizo algo. Y ahora me siento mal en su mundo. Lo siento. No hay problema. Lo importante es que te sientas mejor. ¿Dónde? ¿Dónde rayos? ¡Está! Hola, perdóname. Llegué tarde. ¿Dónde estabas? Llegaste dos horas tarde. ¿Andabas con tu Ariel, verdad? Es que no se sentía bien. Las chicas debieron haberte pasado el recado. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ay, esto debe ser de Ariel. Me lo manchó mientras dormía. ¿Qué? ¿Qué hacías en su casa mientras ella dormía? ¿Ah? ¡Mujeriego! Ay, ¿estás loca? Tú misma te fuiste a las islas sin decirle nada a nadie. Y Ariel fue la única que quiso apoyarme. Ah, la única. Pues entonces vete con tu Ariel. Que te apoyen más. ¿Estás hablando en serio? ¿Te fuiste sin decirle nada a nadie y ahora me acusas de que no sufrí por ti? ¿Sino que encontré a un amigo? Quizás deberías buscar una nueva novia. Porque ya no voy a aguantar tus estupideces, ¿entendiste? ¡Vete al diablo! Ajá. Y ahora voltea para acá, ¿sí? ¡Súper! ¿Por qué estás tan triste? No es nada. Solo que volví a pelear con Tina. Toma. Entiendo. Es que se molesta porque pasó mucho tiempo con Ariel. Pero quiero ser amigo de Ariel y al mismo tiempo no quiero perder a Tina. Entonces invítala a una cita, explícale todo eso. Creo que Tina podrá entenderte y se reconciliarán. Es una buena idea. Gracias, Eva. Tyler, ¿a dónde vas? Vamos a tomar unas fotos. Lo siento, pero tengo que irme. Quiero reconciliarme con Tina. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye. ¿Y yo puedo tomarme una foto contigo? Oye, Ariel. ¡Aú! ¿Ah, qué? Te decía que sí puedo tomarme una foto contigo. Sí, por supuesto, claro. ¿Crees que una cita en la piscina arreglará tu metida de pata? Tinoska, Ariel y yo realmente solo somos amigos. Te amo más que a cualquier cosa en el mundo. Sigue hablando. Eres la chica más hermosa, inteligente y alegre de todas. Y tus ojos son los más hermosos que he visto en mi vida. Está bien. Estás perdonado. Por fin la piscina está libre y podremos nadar tranquila. No pueden pasar. ¿Cómo? Es una piscina pública. Alice, vamos. Les estoy diciendo que no. La piscina está reservada para una cita. ¿De qué cita me hablas? ¿Quién la reservó? ¡Maldita pescado! Ahorita verá qué tipo de cita se merece. Ya les dije. La piscina está reservada. Regresen en dos horas. Creo que es momento de que arruinemos esa cita. ¡Pero qué demonios! ¿Otra vez ustedes? ¡Lárguense de aquí! ¡La piscina está ocupada! ¡Miren eso! ¡El defensor de las coludas! Mejor debería salir con Ariel. ¡Váyanse de aquí ahora antes de que llame a más seguridad! ¡Yo mismo voy a sacarlas de aquí! Más bien, nosotras ya nos vamos. No les hagas caso. Son unas tontas. Solo que otra vez tengo esa estúpida cola. No digas eso. Te queda muy bien la cola y de por si eres la más hermosa, estés como estés. Otra vez me está llamando Ariel. ¿Sí? ¿Ahora qué quieres, Ariel? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? De acuerdo, ya voy para allá. Perdón, Tina, pero algo pasó con Ariel. Está llorando. Voy a ver qué le sucede. Vuelvo rápido, ¿ok? ¡Ajá! Ariel, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Yo no sé cómo decirlo. Ariel, somos amigos. Puedes contarme cualquier cosa. Está bien. ¿Recuerdas que te platiqué lo de mi príncipe? Es con el que te ibas a casar, ¿no es así? Bueno, es que ese príncipe eres tú. ¿Qué qué? Yo soy un chico normal y siempre he vivido y nací en este mundo y no en un cuento de hadas. Entiendo que es difícil de creer. Te reconocí de inmediato, pero tenía miedo de que no me ibas a creer. Vaya, es difícil. No, imposible de creer. Pero de verdad eres mi príncipe. Por solo te envió a este mundo y borró tu memoria. Pero sé que estamos destinados a estar juntos. Te amo. Vaya. Sabes, creo que necesito pensar en todo esto. Lo siento. Dios mío, ¿sabías que Tyler dejó su cita con Tina por Ariel? Ajá, esto ya es demasiado. Entiendo que Ariel es amiga de Tyler, pero echar a perder su cita ya es demasiado. Pues hay que enseñarle a Ariel que eso no se hace, porque Tina es nuestra amiga. Propongo pegar toda la silla de Ariel... ...con chicles. ¿Qué hacen cerca del escritorio de Ariel? Contesten, babosas. ¿Qué les importa? Será mejor que se alejen. ¡Vale! ¡No toques a Eva! ¿Y tú a dónde vas? ¿También quieres que te dé una paliza? ¡Yo estoy harta de ustedes, gorgones! ¡Sí! ¡Silencio! ¡Señorita Christy! ¡Es que estas dos pegaban un chicle en la silla de Ariel! ¿Qué? ¡Ay! ¡Y ellas nos estaban atacando! Ah, bueno, ya entiendo. Kitty y Alice, ese no es un buen motivo para armarse una pelea. ¿Acaso nos está defendiendo? Si alguien se mete con Ariel, simplemente deberían convertirse en piedras. Y entonces no habrá más problemas. ¿Cómo? ¡Eso es todo! ¡Tyler! ¡Esto es horrible! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? En resumen, la maestra Christy también está del lado de Ariel. Convirtió a Eva y a Casey en piedras cuando intentaron jugarle una broma a Ariel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pusiste a tus amigas en contra de mí, amiga? ¡No me estás escuchando! ¡Todas las gorgonas están de su lado! Pero es raro porque siempre han estado peleadas con las sirenas. ¡Algo no me cuadra! ¡Estás paranoica! ¡Ya no quiero escucharte! ¡Espera! ¿Qué te pasa? ¿Acaso no me crees? Yo ya no sé en quién creer. Ariel me dijo que yo soy su príncipe y que la bruja Úrsula me hechizó y luego me envió a este mundo. ¿Qué? ¡Eso es una locura! ¡Te conozco desde hace dos años! ¡Exactamente! ¡Y nadie me recuerda cuando yo era niño! ¡Parece que la historia del príncipe es cierta! ¡Tyler, despierta! ¡Ariel está mintiendo! ¡El cuento de la sirenita era diferente! ¡Tina, no importa lo que esté escrito en los cuentos! Lo siento, Tina, pero creo que... Tengo sentimientos por Ariel. Creo que... ¿Qué? Terminamos. Lo siento. ¡Pálmate, Tinojka! ¿Por qué está recogiendo sus lágrimas en frascos? Para que no la mojen y así evita convertirse en una sirena. ¡Y para recordar siempre de esta horrible traición! ¡Ay, tinita! ¡El mundo no termina aquí! ¡Seguro que tendrás miles de chicos más como Tyler! ¿Como él? ¡Entonces todos me van a dejar! Ah, Casey quiso decir que conocerás chicos mejores que él. Verás que sí. Y después me dejarán por una tipa como Ariel y me dirán que porque ella es más genial. ¡Ay, tinita! ¡Ya no llores más, por favor! ¿No quieres que vayamos a comer helados? O si quieres, vamos a un café. ¡No quiero nada! ¡Déjenme en paz! ¡Ya me tienen harta! ¿Por qué siempre me están molestando y Ariel no? ¡Que tiene ella de especial! Solo porque es más genial que tú. Y puede convertirse cuando se le antoje, igual que nosotras. ¡Ustedes ya dejen de reír! ¡Ariel es la gorgona más fuerte, ¿verdad? ¡Por eso se convirtieron en sus mandilonas! ¡Oye, no somos mandilonas! Y ella no es una gorgona, solo que es más fuerte que nosotras. ¿Qué? ¿Ahora las gorgonas son unas miedosas? Es que nuestra magia no funciona en ella. ¡Vaya, pero mira quién está aquí! Es otro engendro de sirena, ¿ves? Deberíamos mostrarle quién manda aquí. ¡Oh, no! ¡No me conviertan en piedra! ¡Adiós, cola de pescado! ¡Ay, qué tontitas! ¡Su magia no tiene efecto sobre mí! ¡A mi cabeza! ¡Para! ¡Para! ¿Y por qué haría esa? ¿Y qué gano yo? ¡Vine lo que quiera! ¡Solamente deten esto! ¡No quiero! Tendrán que protegerme de todos. Especialmente de las sirenas locales. Y por supuesto que lo aceptamos. ¡Increíble! Ariel por alguna razón es súper poderosa. Definitivamente no es una simple sirena. ¡Ajá! Ojalá muy pronto ya se regrese a su hogar. ¿Y si le ayudamos con eso? ¡Juntos podremos deshacernos de ella! Es buena idea. Primero la echamos a ella y luego arreglamos las cosas entre nosotras. Mandaremos a Ariel de regreso a su pantano mágico. Eva, ¿qué pasó? Nada. Míralo nada más. Se ve tan contenta. Le robó el noviatina y anda feliz como si nada. Como sea. Creo que se me ocurrió algo. Ariel, ¿te acercas por favor? ¿Quieres jugar voleibol con nosotras? En realidad no soy muy buena jugándolo. ¡Oh! Una pelota. Mejor vamos a jugar voleibol. Sí, vamos. ¡Empezamos! ¡Ay! ¿Qué demonios? ¿Quién le puso a la pelota pegamento? ¡Ups! ¿Acaso querían hacerle trampa a Ariel? ¿Aún no les quedó claro desde la última vez que no deberían hacer eso? Parece que es hora de que se conviertan en piedra. ¡Dónde canse no las toquen! Pero ellas... Dije que no las toquen. Entiendo que solo estaban defendiendo a su amiga y por eso no estoy molesta con ustedes. ¿Pero qué fue todo eso? Yo tampoco entendí nada. ¡Listo! ¡Ya traje todo lo necesario! ¿Qué es esto? Decidí dejar de buscar la manera de enviar a Ariel a casa. La traeremos a una trampa con alimento para peces, la atraparemos con una red y la lanzaremos al mar. ¿Qué les parece la idea? Mmm... Genial. Porque con tan poco entusiasmo, ¿me van a ayudar o no? Pues, de hecho no quiero lastimar a Ariel. Ella es buena. Y... nos protegió de las gorgonas, aunque intentamos hacerle una trampa. ¿Estaré hablando en serio? ¡Esa maldita me está arruinando la vida! ¡Me robó a Tyler! De hecho, Tyler no es un muñeco y puede escoger con quién estar y con quién no. Ah, ¿y si te preocupa que tu popularidad ha bajado? Lo siento, pero Ariel realmente es más cool que tú. Y más amable. ¿Cómo? ¡Lárguense de aquí! ¡Ya no son mis amigas! ¡Me venían! ¡Ah! ¡Ah! He venido aquí casi todos los días y aún no encuentro nada sobre cómo enviar a Ariel a casa. Cielos, ¿pero qué será esto? ¿Cómo abrir un portal al mundo de las sirenas? ¡Lo tengo! ¡Lo encontré! Bien, ¿y qué se necesita para hacerlo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Qué encontraste? ¿A quién? Un libro sobre sirenas. Aquí dice cómo podemos devolverte a casa. Bueno, para ser más exactos de cómo invocar a tu padre. ¿A Tritón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Él seguro puede llevarte de vuelta a casa! ¡Eso sería genial! ¿No es así? Seguro debes extrañar mucho a tu padre y a tus hermanas. ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Maravilloso! Bueno, para ello necesitamos una lágrima de sirena. Creo que no sería un gran problema, pero con el otro ingrediente podríamos batallar un poco. Necesitamos cabello de gorgona. ¡Oh! ¡Qué horror! Las gorgonas no van a querer darnos su cabello así nada más. Pues... tú te llevas muy bien con ellas. Creo que si les pides amablemente que te ayude... ¡No! Eso no sería opción. Las gorgonas jamás aceptarían eso. Entonces será por la fuerza. Haría cualquier cosa por ti, incluso convertirme en piedra. Eres tan... bueno... buen chico. ¿Viste eso? Tenía una nota. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Seguramente es una nota de Tyler. Tenemos que saber qué dice. ¿Para qué? Se acordamos que dejaríamos en paz a Ariel. ¿Y qué tienes te molesta con nosotras? ¿Eso no te importa? Somos sus amigas y siempre deberíamos estar de su lado. ¿Ya olvidaste cuántas veces nos ayudó? No, no lo he olvidado. Eso es verdad. Pero ¿cómo saber qué decía esa nota? No podemos ir allá y quitársela. Tengo una mejor idea. Vamos a averiguarlo. A ver... Aquí está. La página siguiente. Tyler escribió la nota en la página anterior y la arrancó. ¿Y? En esta página quedaron impresiones de las letras de la nota que escribió. Pero no se entiende bien qué dice. ¿Bien? Ok, ¿listo? Increíble. Encontré la forma de traer a las gorgonas y luego robarles el cabello para poder abrir el portal. Nos vemos a las cinco en el jardín. Hay que decir, Latina, cuanto antes. ¿Sigues aquí? Llegué a tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? Sé que quieres abrir un portal al mundo de Ariel. Pues en realidad no solo es un portal, sino que es un portal para que pueda pasar el rey Tritón. ¿Pero cómo lo supiste? ¿Quieres interferir, verdad? No, espera. Quiero ayudarles a conseguir el cabello de las gorgonas. Ya me puse de acuerdo con ellas, así que podemos enviar a Ariel a casa. ¿Tú te pusiste de acuerdo con las gorgonas? ¡Se supone que se odian a muerte! Ya no. Ellas solo quieren ayudar a Ariel. Y yo también. Estaba equivocada al estar enfadada con ella. Ella terminó aquí por accidente y extraña a su familia. Bueno, esa sí es Latina que conozco. Bondadosa y siempre dispuesta a ayudar a quien la necesite. ¡Cálmate! ¡Solo soy yo! ¿Por qué me asustas? ¡Habíamos acordado vernos en la escuela! Lo sé, pero presiento que se avecina algún peligro. Por eso aquí tienes. Por supuesto, las otras gorgonas podrían enojarse conmigo por esto, pero mejor por venir que lamentar. ¿Qué es esto? Mi cabello. Ve, date prisa antes de que alguien nos vea. Vale, gracias. ¡Aguarda! También necesitas lágrimas de sirena. No se te vayan a olvidar. ¿De acuerdo? Espero volver a verte. ¡Ya! ¡Llegué! ¡Oh, no! ¡Señorita Christie! ¡Kitty! ¿Qué les pasó? ¡Se convirtieron en piedras! ¿Quién les hizo esto? ¡Yo! ¡Ariel! ¿Por qué les hiciste eso? ¡Si solo estábamos tratando de ayudarte! ¡Así como acordamos! ¡Nuestro trato no incluye a tu acuerdo con Tina! ¿Pensaste que no me iba a enterar, eh? ¿Y qué tiene? Solo estábamos intentando invocar a tu padre para que te regrese a casa. ¡Eso es todo! ¡Tú también quieres lo mismo! No volveré allí por nada del mundo, ¿entiendes? Quítate los lentes. Pero si me miro a los ojos, me convertiré en piedra. Lo sé. ¡Quítatelos! Como quieras. ¡Mi cabeza! ¡Quítate los lentes! ¡Está bien! ¡Solo detente! ¿Dónde están las gorgonas y Tina? Deberían haber estado aquí a las cinco. Creo que cambiaron de opinión. ¡Supongo que nunca volveré a ver a mi familia! Mi pobre Ariel. Pero no importa. Lo importante es que estás conmigo. Te encontré incluso en otro mundo. Y ahora nada nos podrá separar. Estoy interrumpiendo. ¿Se arrepintieron de la idea de invocar a Tritón? No, pero no están. Las gorgonas. No las necesitamos. Ya tengo sus cabellos. ¡Genial, Tina, eres la mejor! Ahora solo faltan las lágrimas de Sirena. Ah, pero no puedo llorar a propósito. ¿Ya ves? No tengo lágrimas. ¿Qué es eso? ¿Lágrimas de la separación? Sí, son mis lágrimas después de que me dejaste por Ariel Tyler. Es el último ingrediente. ¿Y ahora qué sigue? No lo sé. El portal ya debería estar abierto. Pues parece que no funcionó. ¡Está funcionando! ¡Vamos a seguirlo! ¡Ya se detuvo! ¿Quiénes son ustedes y por qué me han invocado? ¿Qué onda? Quise decir buenas tardes, Rey Tritón. Encontramos a su hija Ariel. Y está desesperada por poder volver a casa. ¿Mi hija? ¿Dónde está? ¡Hola, papá! ¡Aléjense de ella! ¿Qué está haciendo? ¡Es su propia hija! ¡No es Ariel! ¡Es la bruja Marina Úrsula! ¡Lo descubriste después de todo! No debiste haber venido aquí. Voy a arrebatarte tu tridente y gobernaré tanto en este mundo como en el reino marino. ¡No permitiré que esto pase! ¿Algún problema? ¿Por qué esto no funciona? ¡Deberías haber desaparecido! ¡Qué lástima! Pero en este mundo tu magia es más débil. ¡Les dije que no era una verdadera sirena! Tina, ahora no es el mejor momento para tú. Te lo dije. ¡Dile adiós a la vida, Tritón! ¡No! ¡No te permitiré destruirlo! ¡No gobernarás nuestro mundo! ¿Quién está chillando por ahí? ¿Una pequeña e infeliz sirenita? Para vencerme se necesitan los poderes de las sirenas y las gargonas. Pero las gargonas ahora están hechas piedra. No tan rápido. ¡Pero cómo! ¡Deberían estar petrificadas! ¡También tenemos nuestros secretitos! ¡Ja! ¡Vamos a mandar esta plaga a la fosa de las Marianas! ¡Esperen! ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le hiciste? ¡Habla! ¡Ella está encerrada en mi cueva! ¡Sólo tu tridente puede abrirla! ¡Vamos solamente un poco más! ¡Dina! ¡Dina! ¡Santo cielo! ¡Hablan en serio! ¡Invocaron a Tritón y derrotaron a Úrsula! ¡Y nunca nos invitaron! ¡No! ¡Harry y yo también nos perdimos de todo! ¡Ajá! ¡Como siempre! ¡A nosotros nadie nos invita nada! ¡Oigan! ¿Y quién nos quiere? ¡Habrían arruinado todo! ¡Exacto! ¡Qué rayos! ¿Acaso se hicieron amigas? ¡Parece que realmente nos perdimos todo! ¿Y ahora qué sigue? ¿Va a regresar a liberar a la verdadera Ariel? ¡Sí! ¿Y tú no? ¿A qué se refiere? Al parecer Úrsula borró tu memoria Eres un príncipe, el prometido de mi hija Y Úrsula te envió a este lugar ¿Quién? ¿Así que Úrsula no mentía? Es hora de ir ¿Estás segura de que quieres ir al Reino del Mar? ¡Pero si no recuerdas nada! Precisamente por eso quiero ir allá Necesito recordar todo y entender quién soy en realidad Espero que me puedas entender Te entiendo Tyler Vámonos Adiós Tina Adiós 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 Tyler Lo descubriste después de todo Tyler solo le está ayudando ¡Es mío! Lo siento, China ¿China? ¿China? No somos mandilonas Y ella no es una gargona Solo que es más fuerte ¡Mandilonas! Yo no me puse los lentes Dios mío Ellas solo quieren ayudar a Ariel Y yo también Ya se me olvidó lo que sigue Yo Así que se ríen de todo Se me cayeron de la impresión Oigan, nadie nos ha matado Todos nos queremos mucho Y a ustedes también Y a ustedes también